Evaluación digital en plataformas virtuales. Consideraciones pedagógicas en la evaluación digital. Herramientas digitales para la evaluación. Evaluar los aprendizajes puede apoyarse en la posibilidad que le ofrecen diferentes herramientas digitales. Por ejemplo, para la realización de exámenes en línea. Si el docente se apoya en los dispositivos digitales que suelen utilizar sus estudiantes, pueden hacer actividades como la gamificación para analizar lo aprendido en la clase o el análisis de los conceptos por aprender. Otra forma de utilizar las herramientas digitales es crear un entorno digital como un blog para que los estudiantes puedan publicar sus ideas y muestren ejemplos de sus trabajos. De esta forma se puede combinar la evaluación y autorreflexión por parte del estudiante. Esta forma de utilizar las tecnologías digitales para evaluación permitirá también aplicar otras estrategias como la evaluación por compañeros o pares. El apoyo de la tecnología a la evaluación es de larga data. Al igual que ocurrió con la enseñanza asistida por ordenador, la evaluación informatizada ha producido una serie de términos y siglas para referirse a ellas. Podemos encontrar diversos estudios en los que se distingue entre lo que viene a ser la evaluación asistida, ya sea por computadora o web, y la evaluación basada en computadora y web. Por un lado, la evaluación asistida por tecnologías apoya en la distribución, el análisis y puntuación de los trabajos y exámenes, en el análisis de los datos a través de software que nos permite procesar de manera rápida los datos, en el almacenamiento, análisis e informe en la ejecución, en el análisis y transferencia de la información de la evaluación a través de la web. Por otro lado, la evaluación basada por estas tecnologías se refiere a la completa automatización del proceso evaluativo, así como las preguntas o las tareas se presentan al estudiante a través de una computadora, éste responde por medio del teclado y las calificaciones se le entregan de manera digital o electrónica. Herramientas digitales de evaluación en un LMS Finalmente, el LMS, pues viene a ser la evolución, la convergencia entre las tecnologías anteriormente señaladas. Un LMS es un sistema de gestión del aprendizaje, también denominado plataformas virtuales o aulas virtuales. En esta tabla, que aprovechamos a partir de lo presentado en la anterior, vemos nuevamente a las técnicas, a los instrumentos, pero incorporando la herramienta digital que nos puede proveer un LMS. Así, por ejemplo, para la técnica de la observación, que puede incluir instrumentos como guía de observación, como registro anecdótico, como diario de clase, diario de trabajo o escala de actitudes, podemos utilizar herramientas de tipo actividad, tarea o taller. Para los trabajos de los estudiantes, que comprenden instrumentos como preguntas sobre procedimientos, cuadernos de los estudiantes, organizadores gráficos, podemos incorporar actividades de tipo tarea, taller o foro. Para medir el desempeño, a través de instrumentos como portafolios, como rúbricas, como lista de cotejos y como proyectos o mapas mentales, podemos utilizar herramientas como la tarea o el taller. Para pruebas específicas de tipos textuales o tipos orales y escritos, por ejemplo, las herramientas como cuestionarios en línea, el foro o la tarea, son herramientas digitales muy pertinentes para poder evaluar por medios netamente digitales. La actividad de tarea de Moodle proporciona un espacio en el que los estudiantes pueden enviar sus trabajos en diversos formatos para que los docentes los califiquen y proporcionen retroalimentación. Acá viene, por ejemplo, el rol del docente de poder elaborar las consignas donde, por ejemplo, se deba precisar los criterios de evaluación, el formato en el cual el docente prefiera que se le envíe por el aula virtual. Esto ahorra papel y es mucho más eficiente que el email o estar enviando trabajos por el WhatsApp, por ejemplo. También puede usarse para recordar a los estudiantes sobre tareas prácticas o de la vida real que ellos necesitan completar fuera de línea, como por ejemplo actividades artísticas y que no requieren de contenidos digitales. Los envíos de los estudiantes están juntos en una pantalla en su asignatura. Se les puede pedir que envíen uno o varios archivos o que escriban ensayos de texto. No necesariamente el envío de un archivo externo. Incluso pueden escribir directamente dentro de esta actividad. Es posible que envíen un trabajo en equipo. Las tareas tienen distintas herramientas de configuración que iremos viendo. Podemos configurar fechas de inicio, fechas de finalización, fechas de revisión, entre otras características. Los estudiantes pueden escribir directamente en la misma plataforma. Pueden subir archivos. Pueden añadir inclusive elementos multimedia. Las opciones están en la sección denominada tipos de envío. Si no es visible una opción particular, se le debe pedir al administrador de nuestra institución que revise las configuraciones según nuestras necesidades. En este caso, visualizamos una pantalla donde hay un trabajo enviado por un estudiante donde el profesor puede incluso visualizar el envío sin necesidad de descargar. En la parte superior, una barra de elementos gráficos para que pueda hacer las anotaciones, las marcaciones correspondientes en el trabajo. Y más a la derecha, una rúbrica automatizada y digital que acompaña como instrumento al envío de esta actividad. Actividad Foro Esta actividad tal vez sea la más importante. Es a través de los foros donde se da la mayor parte de los debates y discusión de los temas del curso. Se dice que esta actividad es asincrónica ya que los participantes no tienen que acceder al mismo tiempo que sus compañeros y su docente. Los foros pueden estructurarse de diversas maneras y cada mensaje puede ser evaluado inclusive por sus compañeros. Los mensajes también pueden ser y pueden verse de distintas formas. Incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas, por ejemplo. Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón personal de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción a todos los integrantes del curso si así lo desea. Los foros presentan dos categorías. Foro general, que se encuentra al inicio de toda sección o habla virtual. Y el foro de aprendizaje, que son foros de alguna sección específica del curso y que permite calificar. Como maestro, cuando tú decides utilizar un foro de discusión como una actividad en un ambiente digital, es importante estar consciente del tiempo que será necesario tomar para completar la actividad exitosamente. Si tu objetivo es fomentar una discusión, el foro solo funcionará así. Los participantes sienten que hay una necesidad o razón para participar y ellos obtendrán algo de esa experiencia. Incentivos para aprender, obtener soporte, etc. Deben ser investigados y alentados anticipadamente para declarar de manera clara el propósito del foro a los estudiantes. Para cualquiera que considere ofrecer calificaciones o marcas por participar, es aconsejable que piense muy cuidadosamente sobre la diferencia entre cantidad y calidad de las discusiones en los foros. Un sentido de comunidad y propósito puede ser promovido entre los participantes. Este sentido de comunidad debe ser fomentado a través de la iniciativa y bajo la supervisión de un tutor o maestro, o principalmente a los estudiantes, participantes de los cuales dependen las intenciones de la actividad. Actividad cuestionario El cuestionario de Moodle permite a los docentes el crear una gran variedad de preguntas para obtener retroalimentación de los estudiantes, por ejemplo, en una asignatura o en actividades. También ofrece una serie de herramientas para personalizar su configuración, el incorporar navegadores seguros, el que pueda gestionar bancos de preguntas, aleatorizar preguntas, gestionar las retroalimentaciones y en qué momento desea que éstas aparezcan o no, etc. Entre los tipos de preguntas más relevantes encontramos a las casillas de verificación, a la caja de fecha, a la caja de ensayo, que es un editor HTML, las opciones desplegables, las numéricas, las de escala, las cajas de texto, los radio buttons o botones seleccionables, opción sí o no, preguntas de tipo objetiva, de tipo ensayo, entre otras. Actividad taller. Esta es una actividad de evaluación entre pares con muchas opciones. Los estudiantes envían sus trabajos vía una herramienta de textos en línea o adjuntos. Hay dos calificaciones para cada estudiante, la de sus propias tareas y la de sus evaluaciones de las tareas de otros estudiantes. El taller es similar al módulo de tarea y amplía su funcionalidad de diversas maneras. Sin embargo, es recomendable que tanto docentes como estudiantes tengan al menos algo de experiencia primero con la actividad de tarea antes de implementar la actividad de taller. Tal como en el módulo de tarea, los participantes de la asignatura envían sus tareas a lo largo de la actividad del taller. Cada participante envía sus propios trabajos que pueden incluir un texto o archivo adjunto. Por lo tanto, el envío del taller reúne tantos envíos del tipo de texto en línea o archivos adjuntos de modo similar que en las tareas. El equipo de trabajo está fuera del alcance del módulo de taller. Los envíos se valoran acorde a una forma estructurada de evaluación definida por el docente. El taller admite diversas formas y tipos de evaluaciones. Todos permiten una evaluación multifactorial de criterios en comparación con la tarea en que solo se otorga una única valoración a cada envío. El taller admite el proceso de coevaluación entre pares. A los participantes del curso, se les puede solicitar que evalúen seleccionando un conjunto de envíos de sus compañeros. El módulo coordina la recolección y distribución de estas evaluaciones. Los participantes consideran y reciben así dos calificaciones por cada actividad de taller. La de sus envíos y la de sus evaluaciones, que valora el nivel con que evaluaron a sus compañeros. La actividad de taller crea dos rubros de calificación en el libro de calificación en la plataforma y se puede allí reunir y complementar como se precise. El proceso de evaluación entre pares y la comprensión de las estructuras de evaluación pueden practicarse previamente en lo que se denomina ejemplos de envío. Estos ejemplos los procura, en este caso el docente, antes de poder aplicar con los estudiantes, para evitar algún tipo de confusión o error. Herramientas digitales de evaluación formativa. En la lámina observamos a un conjunto de herramientas que son fáciles de utilizar por parte del docente. Estas permiten calificar a los estudiantes a través de la computadora, de la tablet o incluso de los smartphones, con juegos y test personalizados que permitirán repasar desde un tema hasta una asignatura completa. También puede hacer que los estudiantes colaboren en la realización de estas encuestas y evaluaciones como tareas colaborativas de clase aportando ítems y que la versión final sea elaborada por un grupo de la clase. Es importante reflexionar sobre la importancia de la información que se está recogiendo mediante estas herramientas. En caso necesario, se puede utilizar otras propuestas digitales como un blog o portafolios digitales donde los alumnos publiquen ejemplos de sus trabajos. Esta estrategia permitirá combinar la evaluación con la auto-evaluación y la evaluación por pares. Para aumentar la variedad y la adecuación, el docente puede experimentar diferentes formatos como las rúbricas de evaluación, retroalimentación simbólica, estrellas o me gusta, retroalimentación en video o audio. También es importante que el docente comience a analizar las posibilidades que le ofrecen las herramientas de su plataforma virtual para poder obtener información estructurada de sus estudiantes. Auto-evaluación de lo aprendido. De las herramientas de evaluación formativas, ¿cuál de ellas te parece más importante? ¿Por qué? ¿Cómo podrías implementarlo en tus clases? Cierre. Las herramientas de evaluación de los LMS, plataformas educativas virtuales, cuentan con diversas actividades y tipos de preguntas. Se recomienda su uso para evaluaciones de tipo diagnóstico, formativo y sumativo. Las diversas herramientas digitales de evaluación como CAHOOT, Mentimeter, NURPUT, SOCRATIF, entre otras, es aconsejable para evaluaciones formativas de tipo gamificadas.